Bueno, pues ya las tenemos secas y ya poco nos queda, poco nada de las bolitas, porque ya las tengo apachurradas aquí, todas las cabecitas que teníamos, las estrujo, le quito todas las bolitas, que esto ya lo tengo hecho, todavía queda alguna por aquí, pero vamos, bueno, alguna queda para el viento, y de eso, fuera, y las paso por la caja, con el frotas de corcho, que se hace ideal, vemos como las bolitas se quedan clavadas ahí, pues es ideal para hacer esto, en vez de hacerlo así, para sacar la semilla de las bolitas, para separar las semillas de las bolitas, en vez de estar haciendo así, y ponerte las manos, como un tomate, pues aquí, aquí se hace ideal, que sufra el corcho, que como se quedan clavadas en ambas superficies, porque tanto la bandeja, como el frotaser de corcho, pues se hace de maravilla, cuando veamos que las bolitas, están todas apachurradas, o no vayamos, ya van desapareciendo, y va saliendo, o va quedando más evidente toda la semilla negra, por lo cual, ya lo tendríamos, ya lo tendríamos hecho, se ven las bolitas, y nos queda simplemente cascarilla, nos queda simplemente cascarilla, semilla por un lado, y la cascarilla por otro, como yo ya lo tengo hecho, como yo ya lo tengo hecho, pues entonces, vamos a pasarlo ya, por el archiconocido método de flotación, lo pasamos a un recipiente con agua, y las semillas, las bolitas negras, las bolitas negras, se van a hundir, y la cascarilla se va a quedar flotando, pues simplemente con cualquier objeto, un colador iba a decir, pero con cualquier objeto, apartamos la cascarilla, quitamos el agua, y las semillas que nos van a quedar en el fondo, es lo que necesitamos, las bolitas negras, las ponemos a secar, y ya tenemos semillas para sembrar, al semillero con ellas, cuando sea el tiempo de sembrar, en la menguante de, de cual mamá, en la menguante de septiembre, por el 15 de septiembre, otros años ha sido más tarde, no sé, este año no sé, como será, el 15 de septiembre, como se llama la fiesta de salampuero, por la parecida, ¿no? Bueno, pues ya lo habéis oído, la menguante de septiembre, que es a mitad de, la parecida es a mitad de septiembre, pues más o menos, de arriba, de abajo, he comentado, lo vuelvo a repetir, ya sabes que es muy pesado, he comentado alguna vez, que por guardar la semilla así, con la cascarilla, no pasaría absolutamente nada, porque también se puede sembrar así, la cascarilla se pudre, la semilla germina, y no pasaría absolutamente nada, ahora, que queréis limpiar la que quede la semilla, como perfecta de limpia, como la compras ahí en la tienda, en su sobrecito, bueno, pues nada, recipiente de agua, y semillas para dentro, vamos echando poquito a poco, para darle tiempo que vaya chupando, ahí, no se hunden, pero se hundirán, a ver si, si puedo hacer un plano, sin tener la mano mojada, que en los dos sitios no se puede estar, para que se aprecie, como se van hundiendo, vamos a ver, si puedo estar aquí y allí, y me veo, para que se aprecie como se van hundiendo las semillas, vale, pues ya tenemos aquí las semillas, por lo menos lo gordo quitado, lo que voy a hacer va a ser colar el resto, y antes de que terminen de salir todas las semillas, nos quedan, cortamos, lógicamente, que si no empiezan a salir las semillas, y quitamos lo bueno, todo el caviar, y nos quedamos con las bolitas que nos interesan, lo negro, colocamos en el recipiente, en el fondo, un papel secante, cualquiera me vale, y echamos aquí, todo el contenido del caviar, que vamos a dejar secando, que se vaya, que se vaya lógicamente empapando, tendremos ahí, pues que se yo, como salga un día de calor como hoy, en un día como hoy, absorbe el agua, y empezamos a recogerlas, cuidadito, a ver si lo vamos a dejar en algún sitio, aquí en este recipiente, dudo que me lo saque el aire, pero, por si acaso, eh, y en cuanto lo tengamos seco, a un botecito, y ya hemos oído antes la fecha, no, a mitad de septiembre más o menos, al semillero, bueno, pues como decía, en un día de sol como hoy, ayer hice igual, ayer por la tarde, limpie las semillas, y hoy es mediodía, perfectamente secas, perfectamente secas, vamos a ver como lo pongo para que se quedan bien, ahí, si enfoco donde están, mejor, perfectamente, a diferencia del tomate, por ejemplo, estas, no, las semillas de cebolla, no se pegan al papel, bueno, pues nada, a recogerlas en un botecito, y a guardarlas, va, pues listo, ya tenemos unas cuantas, más que de sobra, como siempre digo, para que no me falte un buen semillero de cebollas, para el año que viene, ahora, esperaremos que sea la temporada, pues nada más que eso, espero que alguien le haya servido, de ayuda o de entretenimiento, ya sabéis, venga, hasta luego,